Música He estado la verdad sin dormir, sin descansar a tiempo con el miedo de ir a corte y que se encuentre ahí si ya no saquen con las nuevas leyes que ha pasado aquí ahorita pues la verdad si me siento, nos sentía muy nervioso y todo si pensaba en dudar mucho en ir a corte pero su experiencia a ustedes, fíjame, estoy realmente contento gracias a ustedes, todo se pudo hacer y ustedes tuvieron el tiempo y la dedicación para dedicarse a mi caso y la verdad estoy orgulloso les recomiendo que vengan a Progreso Legal, es muy bueno, la verdad les lo recomiendo Para nosotros es sumamente importante mantener a nuestro cliente fuera de la cárcel fuera de otros problemas, sabemos que con una orden de arresto inmigración se puede envolver Para nosotros la prioridad número uno es que nuestro cliente pueda regresar a su familia pueda regresar a su trabajo sin tener esa preocupación que ha llevado por tanto tiempo Es una muerte fatal adentro de mi espíritu Sentí que me moría desesperación, angustia, dolor por mi familia Ella vino y me sacó de la cárcel en 10 días Habló con la district attorney y el abogado directamente La abogada Erika Román es la solución para arreglar tu estatus migratorio Estoy lista para pelear tu caso Es la defensora de tu comunidad Una buena abogada y muchas gracias No dejes que te deporten, legalízate ya La abogada que te defiende Un equipo profesional que luchará por ti Llámanos para una consulta gratis 818-385-1100 Esto es Fanduliando con Wendy Castillo Hola amigos, una semana más Una semana para decirles que me da muchísimo gusto saludarles Con José Méndez tiene lo último Así es José, las autoridades policiales Víctimas del terrorismo De armas utilizadas en la masacre ¡Suscríbete al canal!